Contigo voy a empezar Vamos que yo quiero más Bueno esta canción Más de Ti se llama Más de Ti Es una canción bastante comercial Con ritmos actuales Canción como para discotecas Para cosas de baile y esas cosas Una canción bastante juvenil Que es lo que buscamos Y canción para exportar internacional Bueno el género que estoy ahorita es reggaetón Pero realmente domino todos los géneros He estudiado de todo un poco Hasta salsa Pero como ahorita lo que está en el mercado Es el reggaetón Estamos trabajando reggaetón Este joven músico es Jake Ol Torres Su nombre artístico es Jake La Nueva Marca Y se encuentra en Costa Rica Promocionando su más reciente sencillo Más de Ti Mi tío es Angel Faz Tuve un tiempo acá bastante sonado Muchas canciones Muchos éxitos que tuvo acá Y claro mi familia se ha dedicado a esto Del arte y de la música Entonces eso me ha influenciado siempre en la vida Jake estuvo en TV Sur Canal 14 En Pérez Cerdón Donde dijo que ya tiene tres temas Y que espera el apoyo de la población En este nuevo reto que inició Claro que si mi gente Les invito desde Panamá Jake La Nueva Marca Y a todos los talentos acá de Costa Rica Que tienen el mismo sueño que yo de ser artista Les invito a que sigan sus sueños Que no dejen que nadie le diga que no pueden Porque esta es una carrera difícil Es una carrera que hay que creer mucho Pero es difícil pero no imposible Pienso yo que a todos los jóvenes Que vienen creciendo como yo Que trabajen Que se dediquen mucho a lo que les gusta Y sobre todo la disciplina Y el estudio Ese es mi consejo para todos los jóvenes Que vienen subiendo como yo Este artista lo pueden encontrar en Bueno me pueden buscar en todas las redes sociales En jk Arroba jk para más Instagram Y en Youtube jk para más Así de facilito Ohhh Ohhhh Ohhhhh Yeahhh Yeahhh Yeahhh